hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre este truco es muy 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 que es muy bueno y nos puede ayudar a bajar la temperatura de nuestros animales sin gastar absolutamente nada de dinero nada o obviamente todo tiene un costo pero sin poner el aire acondicionado sin poner ventiladores sin poner en la para que va la sensación técnica de nuestras aves y así aprovechamos también y limpiamos qué hago yo mira que ahora mismo hace unos 40 grados aquí ya esto está más que terminado la cría se ha acabado la cría hasta que ya está terminado los últimos amarillos la blanda que están ahí por mí se ha acabado la cría y que hace y que hago yo para bajar la sensación técnica de la viaria sin gastar ni un duro pero dice una palabrota pero bueno tiene que rojito lo blanca también se lleva para voladera de que rojito blanco que es lo último ya está pues mira voy a hacer un clic lo veréis va a ser lo más fácil del mundo un momentillo bueno señores lo primero yo no digo que en un día y aquí como está esto inundado que no lo inundé tampoco pero es que yo de vez en cuando lo inundo cuando hace una calor excesiva por qué porque mire por ejemplo voy a explicar este de aquí le cogí yo le rega ahora y salí el agua hirviendo el choque térmico del agua hace que en fría temperatura ahora mismo que hace 10 grados menos de sensación técnica es que parece que no hay ni calor ahora mismo porque porque toda la calor está aquí yo no digo que lo inundéis pero a echarle agua si podéis si tenéis cemento también por las paredes para que para que pegue el choque térmico usted ha escuchado la expresión antigua niño riega rancho para que enfríe pues tú lo riega y la sensación térmica de hormigón de lo que tengamos que a menos que tenga solería o mármol de todo no de esto pero esto es una gloria bendita porque porque mirad a esta hora todo esto inundado lo veo no está también lo ve yo no digo que lo inunda y que lo regue primero el suelo porque esto tiene un desagüe y yo lo cierro que es desagüe a mi antojo lo voy aquí y ahora esto está hirviendo y ya refresca lo que también está en mi planta de abajo que yo vivo debajo que mande esto de está ahora mismo hirviendo ya que sale cosas de los padres los buenos y aprovechamos y se limpia también esto lo primero que os recomiendo que le peguen un enjuagón con agua a todo esto es de agua la verdad eso que térmico que si podéis aquí abajo la temperatura increíble si lo podéis hacer usted de la hora de más calor mejor porque le pegáis aquí abajo o abajo la temperatura y con las colas muy importante si tenéis rola blanca mosaico lo que sea y no le tratáis contra la calor aquí se os muere lo veis ahí está tragando lo veis toda la mierda todas las plumas y todo que van arriba y esto lo lleva y al desagüe esto se queda fresquito porque está todo fresquito del agua de que ha fresquito y vamos con los segundos hago un corte y seguimos pues ahí tenemos señores la segunda opción agüita fresquita con vinagre de manzana ahí están los cuadritos que está inflado que no queremos bañerita flip 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 spray está la data tata y se hace lo que se van a limpiar igualmente y funciona bien porque lo paro lo veo no lo veo no hay de tan secando y sólo para irte con su vinagre de manzana que un poquito no les pasa nada es lo más bonito lo más barato y lo más bueno que puede no para mí es una cosa que funciona que no lo cambia el vinagre de manzana es bueno bonito barato con agua fresquita de la nevera y los flipas y los últimos ya señores que veráis los últimos que los más sensatos del mundo que el agua fresquita mira lo ven hoy 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 que casi me macho que voy descarto el agua fresquita que está aquí pero yo lo cambio diario que yo no tengo problemas y le metemos por ejemplo a esto de aquí agüita fresquita el agüita fresquita y de la nevera eso se lo beben del tirón que lo beben mira lo tenéis yo están bebiendo esta fresquita están los padres delanteando están para que te quedan a mí aquí está que está fresquita uno ya ve que uno también aprovecha agua de grifo está fresquita está fresquita los frasquitos los bebés los paro los eventos y así señores enfriamos los paro aquí ha bajado de 40 grados hombre yo no vi aquí que esté con un como un aire acondicionado pero diga está en un puto duro bueno la nevera sí pero coño se hace un huequecito para el agua de los paro ya está vuestro paro que no meterle un flip flip y lo de esto y sobre todo el sitio donde es que darle un regalo que a baja temperatura de la tela tele una hora que hace una humedad espantosa aquí están los paro increíble vale espero que os guste ya sabéis bajar la temperatura vuestros paro que estén a gusto y hasta otro amigo los canarios para otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego